Mi Crédito, como parte de su compromiso con la sociedad nicaragüense, entregó un donativo a la Cruz Roja que permitirá la identificación de guardavidas en las playas del país. En este plan verano, Mi Crédito se ha anotado por tercera vez consecutiva en un donativo que consiste en camisetas que identifican a los salvavidas. Está entregando un donativo que oscila por alrededor de 30.000 córdobas que consisten en la identificación de las camisetas. Con el apoyo de Mi Crédito, la Cruz Roja garantiza una parte de los 7.4 millones de córdobas que requiere esta institución para socorrer a la ciudadanía a través del Plan Playa 2017. Agradecerle a Mi Crédito por este donativo que llega a aliviar las necesidades que en este momento tiene la institución para que todo nuestro personal pueda estar en esta Semana Santa en 139 balnearios, que son los que vamos a cubrir. Es un donativo que en estos momentos es crucial para nuestra institución. Así es que esperamos que esta alianza que iniciamos hoy continúe fortaleciéndose en pro de continuar ayudando en este plan verano. Esta microfinanciera apoya a la Cruz Roja desde el 2014. Mi Crédito, ¡crecemos juntos!